y un día día normal de noche venimos acá y uy qué es esto hoy hola gente de youtube vamos a hacer hoy el batido de chanets extremo miren kawaii y pues aquí vemos un poco de cosas que vamos a mezclar y aquí tenemos unos papelitos y vamos a sacar vamos a sacar uno por uno y el que nos soque en esos dos recipientes vamos a echar todo y vamos a tratar de si quiera si quiera estos son los numeritos si que quiera tomar un poquito tratar de tragar un poquito entonces vamos a hacer el la 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 ay el revuelto y pues le presento un nuevo personaje en el canadá que se llama la wanfe hola yo soy el invitado y bueno vamos a hacer el batido extremo nivel kawaii extremo nivel kawaii entonces vamos a revolver bueno y consiste en que por ejemplo este es el 5 así tiene numeritos y ahí están los mismos números 12 y 12 por ejemplo me toca el 12 cojo tal producto así ya bueno pues continuando vamos a sacar una columna que nos tocará que número no veo nada por favor que me diga el 10 el 10 el 10 un poquito ahí miren miren bueno ahorita me toca me toca el voy a sacar el 9 el 9 el 9 el 9 el 9 no lo vemos wey se escondió ay aquí se no tiene nada ah ese es el 9 es este es el 9 vamos le toca a chimichurros el que lo echa vamos le echando al otro el ingrediente jajaja mira lo que le toca al señor camilo oh espere que es poquito jajaja miren miren que se me echó miren poco jajaja ya 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 bueno ya echamos jajaja y vamos aplastando las cosas no vamos sacando esto y esto ahora yo revuelvo ahorita el revuelvo ah mi no me fijen ustedes ni en la cara y saque usted el papelito de que el que le toca vamos a ver mira que va a llegar me toco super numero el 12 jajaja que loco ají y el 12 sale el ají dulce echame eso a mi ahorita el me lo va a echar a mi fuck man ve a el ya casi para que se vea miren 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 que me echó este ají dulce me echó ají me echó ají dulce entonces ojalá le toque una mía fuerte para voy a volver yo voy a sacar la mía bueno sacamos los productos espera un momentico me voy en directo a ver que no me lo saca ah me toca a mi no a mi que si así me voy en directo le toco el la salsa de tomate san jorge si salsa de tomate san jorge que haces que haces mamon y si no nos toca nada el liquido que hacemos pa jaja de mala me va sacando los numeros alejable ya entonces ahora bueno ahorita yo va a sacar ahorita yo que numero dicen que me toca el 3 vamos a ver que el 3 es el 3 tan 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 pinak girl le toco el vinagre el vinagre el vinagre ahorita entonces ufff me echo un sorbo de vinagre mira mirar eso mirar eso mirar eso mirar eso eso tiene ají dos ají ají dulce ají normal y vinagre pero el mío esta mas suave porque solo va a saber a ají mira el tuyo mira el tuyo mira el tuyo mira el tuyo mira el suyo como se ve y mira el mío eso es puro ají el vinagre vamos a romper el marquero mero eh señor me toca el 11 el 11 vamos vea tiene que quedar desde acá desde acá me toca el 11 shimichurri shimichurri entonces yo se lo echo a ver leo porque deja tu ¿cuál es tu azul? el azul no es fuoco no es fuoco sante el demás le jubile no puedo ¿sabes cómo? vamos a hacerlo con perdón vamos a hacerlo con una cucharita jajajajaja ¿qué cucharita no? una cucharota a lo que salga yo creo que la uvea un dedo normal decente muy fuerte Eso, 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 eso Ahí, ya lo que saco Eso Qué asco ¿Lo vamos revolviendo, Dinamo? No, al final Al final se revuelve Le damos la cuchara por ahí Entonces Deje eso por ahí Espérate un momentico El 7 ¿Y será el 11? ¿Cuál es el 11 este? Sí Ah, no, el vinagre y el jaleo Jaleo y el chimichurro Entonces ahora te toca Respira, queda La salsa de queso Queda La salsa para carnes El Salsa de queso Crema de leche En el tirano Arequipe Y la litro Y el agua no cuenta Y esto es el número fantasma Al que le toque Ahora revolve usted Que se toca el suyo Tú me lo echas Migue eso, no, Miguel Tú me lo echas Me tocó el El 2 ¿Cuál? El 2 Graba mi, graba El 2 Entonces vamos a medir Para el 2 2 No La salsa de queso Graba La salsa Mira, ya que hacía El que queso Pones como así ¿Qué? El rojo ¡Verd, verd! No mames, ven ¡Wow! Mirar eso Mirar eso Mirar eso Mirar eso Mirar eso Que se ve como Parece El de decente Mira 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 Pero sé por qué Se salió Un trapo Para limpiar eso No, ya Me voy a reverber Reverbo el youtuber ¿Qué le tocó? El 6 El 6 Entonces Saquémoslo El 6 es el Arequipe El Arequipe Aquí está la cuchara mágica Ahora sí Se va a vengar Primero que todo Vamos a comer Qué asco Tío Poquito Poquito Mira Mira Se paró Carajo Se paró Eso Uy Mira Un bollo De negro Ya Ya No revuelve No lo va a rever No cae No cae Güey Mira Mira Migo Como se ve Y no Eso yo Tiene más Ingredientes Espérate Amigo Tan Es que Nuestro director Se quiere comer Ahora Revuelva Ahora Revuelva Cuatro productos Marquese La gaseosa La gaseosa La gaseosa La gaseosa La gaseosa La gaseosa Es cuatro No mames No mames Le toca la La crema La queso crema Ahora él va a coger Desde más lejos Así Panorama Le tocó La queso crema La cuchara mágica Güey ¿Cómo vas a coger Eso con la Uy Se culo El tronco Es lo que sale Mira Ese troncoso Mira Que enfoque Que enfoque Mira 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 Aquí enfoca Mira Eso parece Uy Mira Ahí te revuelves tú Te revuelves Camilo Uy que me salga la gaseosa Por Dios Te odio Chupalo El 8 El 8 No mames La gaseosa Esa si la puedo echar yo No yo la he hecho Güey No yo la quiero echar Güey Graba tú Güey No me tal dejo Güey No me tal dejo Güey Gracias Queda Yo por mi parte preferiría Que me toque la salsa para carne No pica Revuelva Por favor Salsa para carne Salsa para carne El 7 no El 7 no 5 Echame la tú Está usada para carne Pero poquita Pero poquito Un poquito Ay Ay No te pases Mira Mirad Mirad esto Y él ya acabó Su Su Ahorita le toca Ay Yo se lo echo Esto si le va a arder Ay Ay Me echo poquito Siempre va a sufrir más Él Ahorita Yo primero revuelvo El de él ¿Es el tuyo o el mío? El mío Uso Si sientes todo Burmoso El mío Ahí Aguere Grabe bien Ahí está lista La cosa Grabala Para que Cuando uno Vaya a vomitar Aquí anda Vamos a vomitar Para el que vean Mirad 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 Al menos Como color Café Y mira 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 Al menos El mío El mío Mira El mango Ahí te revuelvo El mío No Yo lo revuelvo Ahora Cose la Mirad Es el queso crema Sí Sí Pelo La mía Huele menos feo Huele a la mía Más suave Huele a esa No, no me va a tocar La suya es más aguada Mire la mía Al que le va a saber Meno feo ¿Los dos al mismo tiempo? ¿Los dos al mismo tiempo? Primero que todo No No No, al contrario Después de eso Tomas todo el agua Y llega y la revuelve Así Así Toma La demostración Así Por ejemplo Tomamos el coci Y lo botan Sí Uno Tapese la nariz Güey No mames Dale güey Que tome Que tome No tomas No tomo No tomo Sí No tomo Otro poquito Tienes que saborearlo Tienes que tragar Tienes que tragar Un poquitico Nomás Está rico Entonces tomatelo todo Es que es picante Pero está rico Interesante No No puede ser Venga yo pruebo Interesante Va a probar Como pica Más que la madre Eso pica Lloro Mirar Mirar en la cara Lloro 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 Mira Mira al público Mira el lagrimón El güey Mirar Mirar al público Mirame Miralo Ahorita él coge la cámara Y él que va a su Tiene salsa de snus Todo café Ahí Ah puedo tomar Con la cuchara No puedo Pero gracias Más leí ¿Será que lo hago? ¿Cuántos likes Para la segunda parte? 10 ¿10 likes? Sí 10 likes Y hacemos otro ritmo Uno Bésame el agua Bésame el agua No Te dieron nervios No se puede saborear No Eso pica No se ve Que pica Un poquito No se ve No se ve Todo el escudo En la risa Mira Esto Mira esto Mira O sea No No hagan esto en casa Por favor No lo hagan Y pues Despide el video Y pues Bueno Este fue el reto 10 likes Para la segunda parte Apoyen mucho Llegan en los comentarios ¿Qué tal les pareció el video? Díganle ¿Quién sufrió más? ¿Quién sufrió más? ¿Qué? 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 Y nos vemos en un próximo video Adiós